Hubo un fuerte cruce, en verdad desprendido de la entrevista televisiva que dio ayer el presidente Javier Milley en donde dijo que le gustaría hacer el que le ponen los clavos al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro una frase de por sí bastante violenta oíbo respuesta obviamente de Cristina Fernández de Kirchner en ese sentido muy bueno también para con Milley preguntándole así que ahora además, me querés matar, le preguntaba Cristina a Milley a través de las redes sociales en un lenguaje verbal que cada vez va subiendo un poquito más en el énfasis de la agresividad Gustavo Damián González, es politólogo, está en línea, gracias Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por este momento Muy bien, Nuria, respecto a Braga Bueno, se esperaba hoy obviamente la contestación de Cristina Sí, vos sabés que en las aulas cuando enseñamos introducción a la ciencia política había un autor de 1919 llamado Max Weber que hace un famoso discurso sobre la política como vocación allí implica y dice una serie de atributos que tienen que tener los personajes públicos y uno de los elementos que agrega Max Weber es la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad ¿Qué sería la ética de la responsabilidad? El valor que tienen en este caso las palabras para las acciones de los individuos comunes y silvestres Las palabras están cargadas de subjetividades y de contextos En una república argentina donde desde casi su origen tiene antinomias entre morenistas y sabedristas crudos y cocidos, unitarios versus federales, la causa contra régimen, peronismo-antiperonismo con todas las violencias políticas y los golpes de Estado La palabra del presidente de la Nación en las últimas semanas Punto número uno, el mismo día de la muerte del ex ministro de Salud, Inés González García insultando el mismo día sin ningún tipo de necesidad Y en un contexto en donde la ex presidente a mí ha sido protagonista de un atentado personal La palabra cajón de muertos, más frente al 83, al cajón de muertos que Hermine Iglesia temó en el cierre de campaña Un cajón de muertos, lo que significa eso para la política argentina Y ahora Cristina Fernández redoblando la apuesta y también contestando en un tenor más o menos parecido Que estamos siendo protagonistas de un avance de las palabras, de la significancia de las palabras cada vez más violentas Pero esto tiene una repercusión en la vida cotidiana Porque de vuelta volvieron algunos escraches, algunos funcionarios públicos, alguna gente de la oposición Con lo cual las palabras no son anodinas, no son vacías de contexto, de espacio y de lugar Las palabras, especialmente de un jefe de Estado y de una ex jefe de Estado Adquieren un sentido muy profundo que en la vida cotidiana se puede expresar en la violencia fáctica Como en general hemos estado acostumbrados en la República Argentina Claro ¿Y crees que esto le hace bien a alguien o le suma a alguno de los dos? Hoy un compañero mío en uno de los programas que hago me decía Bueno, en realidad esto le sirve a los dos A mí me da la sensación de que no, pero bueno Si le sirve Nuria, le sirve por un minuto, por una semana, por un momento Pero la película es una película, no es una foto Claro ¿Qué le sirve a los dos? La antinomia Cristina le encanta que su opositor sea Millet Porque él es muy fácil estar en terreno cómodo Millet le resulta muy ventajoso tener a Cristina Fernández de otro lado Porque se mantiene sobre terreno fértil Sí, pero también a Cristina la dejás crecer Y acordate de lo que pasó con Macri, ¿no? Bueno, bueno, esos son los riesgos Por eso digo, en el corto plazo Los dos aparecen como protagonistas de la escena política En el medio queda la política, queda la película No solo se ven perjudicados ambos Se ven perjudicados a la sociedad argentina Que dos líderes políticos, te gustará más o menos cada uno de ellos Dicen barbaridades Es decir, de vuelta estamos hablando de muertos En la República Argentina, lo que ellos invitan Entonces, en el corto plazo Le doy la razón a tu amigo Puede ser que los dos se retroalimenten Y eso les sirva a los dos En el mediano y en el largo plazo Nosotros conocemos la película de la violencia No estoy diciendo Esto llega a acciones concretas Pero sí, lo que estoy diciendo es Ya se están viendo nuevamente los traches Ya se está viviendo una nueva antinomia Entre Milley y el resto Estamos en un caldo de cultivo Que el flaco favor le hace a la política argentina Que referentes de la envergadura de dos jefes de Estado Estén hablando en ese tenor Una cosa son los debates políticos Otra cosa son debates que estamos hablando En torno a la muerte O insultar a alguien simplemente Porque es un opositor En esto hablaba también Dentro de la responsabilidad Por supuesto que hay una cuota de convicción Pero las convicciones pueden ser ¿Y gana alguien? Por ejemplo, el pro y el radicalismo Que quedan afuera de esto ¿Ganan? Son los principales perdedores Porque en una disputa bimodal O sea, antinomias A, B, blanco, negro Toda la ancha avenida del medio Que varios han intentado De Narváez, Mazda No han tenido éxito en esa avenida del medio Porque las antinomias Parecen ser el ADN de la política En la República Argentina Reciente mencioné algunos hitos De antinomias de la política argentina En general, los terceros En esta película Son actores de reparto Y esto es lo que le está pasando Al radicalismo y al pro El radicalismo y al pro No encuentran sus lugares en el mundo Y esto es lo que están discutiendo En el radicalismo y al pro Hay una parte Que quiere ir ahí de cabeza Con la libertad avanza Porque estamos en una elección A pocos meses de Una elección de medio término Ahora ¿Con alguien tiene que polarizar el gobierno? ¿Con quién sería? No es Cristina ¿Con quién? ¿Quién quiere polarizar el gobierno? No, con alguien tiene que polarizar Obviamente ¿Quién sería? Porque Cristina no Por el temor Primero Tal vez Sobre todo No en estos términos Que es una violencia Que no suma para ningún lado Tal vez esto Como decís Le suma Por un segundo Nada más Pero Digo Con Cristina Estar peleando con Kicillof Si pero para una pelea Tienen que estar dos subidos en el ring Si no puede estar hablando Quintela El presidente de la nación Inventar a Quintela Como Por más que Suponete que gane la elección Suponete Que sea el presidente Del partido justicialista Igual El enfrentamiento va a ser Con Cristina Fernández Porque es un blanco fácil Para mi ley Ahora Es una elección de medio término Rubia Y las elecciones de medio término En la historia de la República Argentina En general Especialmente en los grandes conglomerados Ganan sus posiciones Por lo tanto Ese es un todo ahí de color Que el gobierno Obviamente que lo tiene en cuenta Y por eso quiere hacer jugar A los pesos pesados En la provincia de Buenos Aires En Capital Federal Y en Santa Fe Claro Gustavo Gracias por este contacto De nada Que tengan buena semana Adiós Hasta luego Quédense en la pantalla Gracias